muy buenas en youtube vamos a un nuevo vídeo de starfield y continuamos la historia estamos en león y vamos a hacer esta misión vale un negocio sospechoso y a link le gran necesita aurora para preparar su bebida el blend tengo la identificación para Rayleigh Chernyshysky y debo usarla para conseguir un trabajo de Xenophry's Fish Aries y encontrar el contacto de Nishar vale vamos a ver qué es lo que nos espera aquí estamos guapa de la ciudad esta voy a decir que vendía un apartamento no sé cuánto me pedían tengo pasta pero supongo que no tendré suficiente como para el hijo de Benjamin Bayou exagera la percepción que tiene de sí mismo cuartel general ojito cuidado me gustaría comentarte algo cuando tengas tiempo y si hablaremos Andrea tranquila esto es Xenophry's Fish Aries el orgullo de Neon esto es Xenophry's Fish Aries el orgullo de Neon ya lo has dicho me gustaría postularme para un empleo has venido al lugar adecuado Xenophry's siempre anda buscando nuevas incorporaciones a nuestra familia puedes postularte en aquel kiosco pero pregúntame a mí si tienes dudas tienes trabajo para licencias en química como es eso de trabajar en Xenophry's es cierto que Xenophry's fabrica aurora el colectivo Freestar ha concedido a Xenophry's derecho exclusivo para pescar cerna de cara a la producción de aurora si te apetece una muestra la vendemos en el famoso astral lounge aunque la aurora es nuestro producto insignia también tenemos una línea de deliciosos productos del mar pero la aurora es droga ¿no? intenta no molestar a la señora Graz es una mujer ocupada aquí vacante químico para la línea producción Xenophry's Fish Aries busco un químico con talento que pueda ayudarnos a producir adictivos para nuestros filetes gourmet patentados de externa del abismo y otros productos este es un trabajo con relación ingresados con un horario flexible usted escoge su horario capacidad para trabajar de forma independiente con un alto grado de precisión licencia en química o biología o experiencia laboral en un puesto similar voluntad para convertirse en un miembro leal del equipo y proteger la notable gama de secretos comerciales y procesos de Xenophry's al menos dos referencias escane su identificación para empezar con el proceso de su instituto vale ¿cuál diré que es su mayor fortaleza? soy una persona muy completa y competente y me esfuerzo mucho en el trabajo y acato órdenes mi mayor fortaleza es la ausencia de debilidades aprendo muy rápido en nuevas técnicas y procesos ¿cuál es la forma de educativo más arte que ha recibido? eh... diploma de escuela secundaria secundaria equivalente grado, máster, doctorado ¿qué ponemos? bueno, pongo lo mismo quiero integrarme a la profesión de la estructura química del AMP gracias por su interés en Xenophry's Free Series enviarnos una escritura y luego diríjase a la recepción para conocer ¿cuáles son los siguientes pasos en esta emocionante aventura? ¿qué ha puesto le interesa? vamos a avanzar la misión porque Xenophry's es la empresa más antigua y una de las más rentables de Neon el equipo de Xenophry's está plenamente comprometido con la experiencia y ofrecemos un salario competitivo y planes de promoción que se adaptan a cada empleado ¿a qué espera volunirse a nosotros? formar parte de esto vale, ya está ya lo hemos hecho, ¿no? vale, ya está ojalá lo ha sacado a Amanda vamos a ver qué dice Amanda vale igualmente informa Valentina Gurov vamos Andrea nos vamos recepción 12 20 11 11 Claramente la idea es incitarnos a entrar en el arco de la noche. Para que se sientan en los ojos. No hay una idea para asegurarnos de que le preparen el... A ver las casas están juntas. Ahí no pasa nada. Ah, tío. La gente aquí, tío. ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente ahí? No entiendo. Eufórica. ¿Usted? Sí, usted. La verdad va a pasar de la noche. Ya sé que este sitio es justo. Pero hay que ganarse la vida. Bondos. Hostia, fíjate donde está puesto este, eh. Esto. Empujoncito. Yo no me acerco, pero por si acaso que la lío. Y mira qué bichos, eh. Espérate, que no venga la Andreji y me empuja a mí. Sería... Me gustaría hablar contigo. Hola, Valentina. No soy yo la que prometió un aumento del 30% en este trimestre, Libby. De hecho, puedes ver mi maldita recomendación en el archivo. La cual igno... Señor Baño, espera que el evento discurra sin contratiempos. Lo ha dicho personalmente. Ya no puedo hacer nada. Aquí se nos está desmoronando todo. Necesito que me aprueben el presupuesto. De inmediato. Hola. Hola. ¡Ah! Valentina, estoy aquí, eh. Me puedes hablar. Vienes por el puesto, ¿verdad, Rayleigh? Así que tienes un título. Pero eso aquí no es importante. Ah, qué bien. Sabes de química correctiva y parece que vives y respiras. El puesto es tuyo. Estoy deseando empezar. Me hacen falta los créditos. El sueldo es mejor que cualquier cosa que puedas conseguir en las calles. Eso sí aguantas. Toma esto y póntelo. Es hora de imponerse a currar. Pero... ¿Por qué chilla? Ahora puedes elaborar auroras no procesadas si posees los ingredientes en que se les acude al laboratorio farmacéutico de Xenaplex para consultar, fijar y elaborar la receta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, pero ¿dónde está el laboratorio? No tienes por qué ponerte el casco aquí. Eso ya lo sabías. Sí, sí, yo me lo dejo. Sí, sí, yo me lo dejo. Hola. ¿Sabes lo que no pienso cenar? Si has pensado marisco, el premio es tuyo. ¿Qué ponía? Ponte el traje limpio. ¿Va a dar un traje? ¿Va a dar un traje, tío? No lo he visto yo, me había dado un traje. Me tengo que quitar todo el otro, ¿no? ¿Va? Sigue a Valentina, vale. ¿Qué guay? Me entran las instalaciones, yo tengo el traje mía. Valentina, Valentina, Valentina Vamos André ya no viene, supongo, ¿no? Vale Muy bien No hagas preguntas, haz solo lo que te digan Recuerda, eres solo un diminuto engranaje en la maquinaria de Xenophress Vale No socialices si no es en un descanso Esta es la línea de ensamblaje Y ese tiene armas, ¿no? Ahora no puedo hablar, llego tarde al trabajo ¿Dónde se ha ido? Un día tranquilo Es mucho pedido Vale Valentina El trabajo es sencillo La tolva separa los ingredientes El ordenador te indica lo que hay que hacer Coges los ingredientes de la tolva Sabemos lo que se necesita al miligramo Así que coge lo necesario Ni más ni menos Parece fácil Eso parece ¿Eh? Lo otro es la velocidad Tenemos unas cuotas En cuanto la pantalla divida un compuesto El tiempo empieza a correr Así que usa el puesto para elaborar el compuesto Y ponerlo en la otra tolva Y ponerlo en la otra tolva Con buenos tiempos puedes llegar al tablón de empleado del mes Y llevarte un bonus Hasta puede que algún día te asciendan Y podrías tener una rata de mascota Si tardas demasiado Mejor no tardes ¿Preguntas? No ha dicho que no preguntas Más ahora Presta atención Trabaja bien y rápido Está todo claro ¿Verdad? Tienes una ronda Para que te vayas acostumbrando Sin límite de tiempo Para que aprendas Oh Qué afortunado El reloj se pondrá en marcha Acaba tu turno Hazlo bien Y puede que vuelvas Puedes ir a la sala de descanso Antes de irte Vale Consiguen indientes en la tolva Iniciando programa de entrenamiento Crea una recienda No hay límite de tiempo ¿Ves de coger todo? ¿Y a dónde? Vale 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 Dos de alucinógeno de la estimulante Uno de Cherna Y tres de venceno Es para uso personal O para venderlo Podemos hablar un momento Vale Deposita la obra en la tolva Oye André André ya Te voy a hacer tiempo Contigo aquí no Como tenga que comerme Un tubo más de pecesina Voy a vomitar Vale Elabora una remesa Un minuto A partir de De ya Puede ser en otro momento Tengo que sacarle el olor a pescado a esta ropa ¿Por qué me ha dado algo malo? ¿Por qué he cogido cosas que nos tocan? Me cago la host Por eso Por eso Pero para que sacan cosas que nos tocan Una semana entera Una semana entera De sol De sol De sol Estamblaje completado De ahora una remesa Un minuto A partir de De ella Estimulante Benceno Alucinógeno Y ya está Limpio Limpio Tía Apártate ¿Y la escalera está aquí coño? Está aquí en medio ¿Puedes ir a la sala de descanso o irte a casa? ¿Qué caso? Las escamas de chernas se te meten por todas partes Tenía una ¿Vas a contar algo estos? Ya que estos no hablan Yo no te lo he dicho Pero la supervisora Gurov Trapichea por su cuenta con Aurora ¿Qué dices? ¿Qué dices? Valentina nos tiene que dar un respiro No para de incordiarnos ¿Qué pasa? Lo de pasar el día con las manos metidas en tripas de pez No está pagado ¿Y tú qué? ¿Qué tal sandwich? Busca el contacto Estos no son O sí Me sale aquí, ¿eh? Nos sentamos y esperamos Esperamos una hora Me parece que el tiempo Ha pasado No me lo creo Otro herido en la línea de producción de chernas Háblame Nunca pensé que me pagarían por trabajar haciendo drogas Aquí no puedo hablar con la gente En todos los años que llevo trabajando en Sinu Bayu solo ha visitado la fábrica una vez Hola Yo no consumo Pero trabajar cerca de la Aurora te da alucinaciones No consumo Que esto no salga de aquí Pero las facciones a veces recurren a los mercenarios de Ecliptic Tanto el colectivo Freestar como las Zeu Por eso les dan manga ancha Si de mí dependiera reduciría a esos cabrones asesinos a polvo espacial Prefiero limpiar pescado a estar en una banda callejera ¿Qué marranada es esa que tienes ahí abajo, tío? Lo de pasar el día con las manos metidas en tripas de pez no está apagado Está muy bien ¿Qué es eso? Se mueve, tío, abajo ¿Es agua o qué mierda es eso? Tengo que esperar aquí a que venga A lo mejor tengo una hora y me ha puesto este a una hora y... Vamos a ver, misiones Tengo que elaborar... No Va a ser menos hasta terminar mi turno Si quiero re-rentalizar el turno más imposible Será mejor coger los ingredientes que necesito Ni más ni menos Y no perder ni un instante Cuando termine podré intentar reunirme con el contacto de Nicher en la sala de descanso Pero aquí no habla nadie, tío Estos quieren contar algo y no saben quién es Todos los años que llevo trabajando en Sino Te doy la bienvenida a la línea Espero que te guste que graben y digitalicen cada uno de tus movimientos He sido el primer día Espero hacer amigos Sí Hay que hacer piña Hablando de seguridad Oh no, un apagón Por suerte para nosotros Las malditas cosas se rompen como el 98% del tiempo ¿Conoces a Nessar? Al pobre le trincaron los guardias ¿Y tú eres otro tanto infiltrado de Nicher? Exacto El hecho de que siga libre significa que Nessar no me delató a seguridad Sabía que para quien trabajaba mandaría un sustituto ¿Volvemos a estar en activo? Abrimos puertas de nuevo Mierda, ojalá Nessar me lo hubiera dicho Estoy demasiado metida para salir Te daré las coordenadas de la mercancía De ti depende cogerla y hacer lo que sea Tienes que, ya sabes Trabajar un turno y reunirte conmigo en la sala de descanso Te daré las coordenadas de la entrega Un placer hacer negocios contigo Vuelve con Yannick Legrand Nunca pensé que me pagarían por trabajar haciendo drogas Tienes Yannick Un poco ¿No me he checado un turno y luego vuelvo a reunirme con ella? ¿Verdad? ¿Verdad? Si crees algo así en el sitio donde he puesto mi ropa normal aquí bueno, ropa normal me saca el casco bueno, no hay sitio si lo piensas bien está ahí todo tan cerrado con ese bullicio y demás tiene que ser bastante agobiente qué pasa, qué pasa, qué pasa qué pasa, por qué apunta y ahora que están todas las partes interesadas Yannick creías que podrías usar Aurora en mi ciudad sin que me diera cuenta otro baño de sangre menguante no viene bien para el turismo pero a veces es necesario que la sangre corra, y tú tú debes de ser el cerebro de toda esta operación que me llevo yo por dejar que cualquiera de los dos salgáis con vida Yannick es un cequete se va a buscar el suelto coincido Yannick destaca por su estupidez Vaya hasta tu colega piensa que debería hacerle un favor a Neon ¿Y por qué no? Tu lounge tiene cubierto el mercado más exclusivo Bayu pero hay muchos créditos en juego esperando a que alguien los coja Continúa Solo usamos una pizca de Aurora para hacer el Blen y el Blen tiene precios populares Por favor díselo Eso Dímelo Este cien días se lo ha montado Yannick no yo la gente le va a correr a la puerta para comprar más Blen Entiendo Así que habéis dado con un mercado emergente Yannick casi diría que eres un hombre de negocios casi Yannick acaba de empezar Los créditos están llegando Espera ¿Hablas de ti en tercera persona? ¿En serio? Yo... Yo... A callar Este es el trato Seguiréis sacando de tapadillo a Aurora de Fisheries Fabricaréis vuestro Blen y venderéis el extra de Aurora que queráis en las calles Pero yo me quedaré con el 20% de los beneficios por tolerar vuestros tejemanejes No hay más que hablar Yannick, ponte a hacer dinero para mí Si estás libre me gustaría hablar contigo Una visión línea de suministros No me ha gustado mucho esto Voy a hablar con Andrea Vamos a hablar con... Vamos a hablar con... No sé... Mi conversación con ella ya que con... Barret del pobre... Pues ya no... Andrea Me ha gustado... Me ha gustado... Pues claro que sí Greggie... Mejor... Me quiero ver con la cara... A ver señora... A ver señora... Quería darte las gracias... Por dejarme trabajar contigo... Sé que nos conocimos en unas circunstancias... Inusuales... Parece que te estás aclimatando bien a constelación... Te gusta trabajar con ellos... Hombre... Estaba muy... Metido ya en constelación... Y empieza a pensar que deberías haber conservado mi trabajo... Había que conservarme dentro... Mmm... La gente es maja... No estamos en esto por los créditos... Te has vuelto una pieza vital para la organización... Eso dice mucho de tus apagas... Me repara la constelación o algo así... ¿Verdad? Me lo pides... Y por lo que has visto... ¿Crees que encajo bien con el resto de constelación? Yo diría que sí... Si tienes que preguntarlo diría que crees que no... Encajar esta... Solo lo he hablado... Desde luego eres única... Ya lo hablaremos de momento... Eres única... No sé si es un halago... O si estás evitando la pregunta... Voy a pensar que es lo primero... Es lo primero... Claro que es lo primero... Me comporto de otra manera... Me preocupa que el resto... No sea capaz de ver más allá... No soy muy habladora... Pero todo el mundo sabe que antes trabajaba con contrabandistas... La violencia y la muerte no me son ajenas... Seguro que hiciste lo que tenías que hagas... Sí, justo... Sobreviví... Ese era mi objetivo... Para quienes no lo han vivido... Cuesta... Imaginarlo... O aceptarlo... Otros han vivido conflictos... Pero por causas más nobles... Vladimir... Es el único que puede empezar a entenderme... Fue él quien insistió... En que me admitiese... Pero carezco de su... Encanto... Él consigue tranquilizar al resto... Temo que mi presencia haga justo lo contrario... A mí me ha ayudado... Es lo único que importa... No te preocupes tanto por lo que piensen los demás... Insinuación... Créeme... También tienes muchas cosas buenas... Uy... Se ha cortado un poco... A mí... Me cuesta expresar afecto... Pero te lo agradezco... En serio... Sé que parece una tontería... Pero siempre he dependido de mí misma... Nunca había estado rodeada... Se está sincerando... Me gustaría... Pertenecer al grupo... Tiene lógica... Claro... Yo también siempre he ido a mi bola... No me parece ni una tontería... Yo le quedo bien a la gente... Así que nunca he tenido problemas de inclusión... No debería seguir preocupándote por esto... Yo siempre he ido a mi bola... Y aquí estamos... Trabajando mano a mano... Y creo que... Nos ha ido bien... Me cuesta... Hablar de estas cosas... Espero que ahora entiendas mejor por qué quise... Ocultar... Las circunstancias de nuestro primer encuentro... Quería darte las gracias por no decirle nada a Vladimir... Sé que dijiste que no lo harías... Pero es un alivio... Me gustaría que mi aportación a Constelación pese más que la violencia... No fue para tanto... Para ti era importante que no dijese nada... Desde luego... Y ahora espero que entiendas la razón... Gracias... Por hablar de esto conmigo... Me alegres de que al menos... Tengo todo valor a lo que ha dicho ella... Como diciendo que estás pensando tonterías... Estamos... Diligente... Tenta actividades... De ella... Ten... Esto es para ti... Oh... Yo siento ahora no... En serio... Que amable... No te sientes... Obligada a darme nada... No... No es por obligación... Es que... Me apetecía... Lo he visto y he pensado que te gustaría... O que te resultaría útil... O algo... Gracias por acordarte de mí... Por supuesto... Compartimos una misión... ¿No? Estaré atenta... A ver... Si encuentro algo... Para ti... Me da créditos... ¿Has visto dinero? He pensado... He pensado en ti... He pensado en ti... Vale... Gracias Tandrella... Eh... El dinero suministro no la vas a hacer esa... Eh... La verdad... Eh... El agente de los restores... Quiere que le ayude a colocar un sensor... No... Esta no... Según es... Salto la deuda de Carl Bang... Ahora solo tengo que buscar... Y volver a con Ley Run... En la nueva Atlántica... Para que me paguen... Vale... Ese es el que fuimos a buscar... Nadie me va... Después de mi CDN... Busca información sobre la teca de Vectera... Y está dispuesta a pagar unos créditos... Una luz en la oscuridad... Vale... Habla con Nadia Mufaz... Una vez... Y vamos a ponernos el traje... Que vamos a ir luego ahí... No hay todos confiados... Mejor... Do y tenemos que ir... Ah... A ser Centauri... Me deje hacer viajar rápido... La aurora la hemos entregado No estoy acostumbrado a esta nave Bueno, estoy de comerse ¿Dónde está? Ahí llegas Eso es Hola Nadia Tienes una historia que contar Te presento la NSC Donde las noticias nunca duermen Si eres del club de fans de David Barron Procura no inflarle demasiado el ego Es posible que explote Yo también me voy a ir a conocerte Lo siento Ha sido un día muy largo Empezamos de nuevo En cuanto a ti Veamos No eres de por aquí Supongo que trabajas De verdad Para ganarte la vida Seguro que tienes mucho que contar Tengo un don para esas cosas En realidad tu becario me pidió Que te diera una entrevista La vida se ha vuelto De lo más extraña e interesante Suena a frase para ligar supermanida Pero es cierto ¿no? Solo me interesan Los datos de primera mano Todo lo que hayas visto Hecho que sea relevante Nada de rumores Bueno ¿Y qué tienes para mí? Informa sobre el robo del Galvan En Aquila Informa sobre la Skow Y el... Hostia Te voy a informar de todo eso Pues sí que te mueves Me sorprende que a esa filial Aún le queden clientes Con la de veces que han robado ahí Pero pensaba que los comandos Por fin habían conseguido Zanjar el asunto Dicen que hubo una toma de rehenes ¿Es cierto? Sí Y tonto que había un enfrentamiento También era mi primera vez ahí Bienvenidos a Aquila Ignoren los robos No me creo que hayan atracado Que se van con más naves Dicen que los atracadores Se libran de los cargos Todo como parte del servicio ¿Qué hay de los atracadores? ¿La banda de Shou? El jefe se aseguró De que se encargasen de ellos Para siempre Me encargué Me cargué a los atracadores No hay sorprendentes Si no te importa Prefiero no decirlo Espera ¿Qué? ¿Les liquidaste? Sí Por Dios Lo siento Pero voy a tener que buscar Otros testigos Que lo confirmen Pero bueno Las cosas Bueno, estaba Barrett Pero no creo que te lo pueda contar ¿Algún cliente O empleado de Galvan querido? No Por eso no hubo bajas Ni heridos Que ya sepa Son buenas noticias Normalmente Bueno Es otro tipo de historia Tú estabas ahí Hasta participaste En su resolución ¿Algún comentario Sobre los comandos De Freestyle? Menudo varapalo Que haya habido Otro atraco importante En su territorio La gente desesperada Hace cosas desesperadas Los comandos Evitaron que hubiera Una masacre Si los comandos No pueden proteger Su propio banco ¿Quién podrá? La gente desesperada Hace cosas desesperadas Esto Me alegro de oír eso Estas historias Siempre provocan La indignación Y el apetito Del público Gracias por la entrevista Toma esto No da 1500 Buah Este es para dar la información Siempre Aquí vuelve mi fuente Vienes a informarme De algo Robaron las calles La nave del capitán Petrov Que aquí tengo información Pero vamos a darle un tú A estar Ya he entrevistado A final de juego Pero era tan de fiar Como el que te vende Café del Bueno Por aquí Entonces Estabas ahí Cuando pasó ¿Qué hacías ahí? Mentir Está de reparto En el peor momento Y en el peor lugar Voy a decir esto ¿Por qué me da la sensación De que te pasa a menudo? Háblame de ese tal Capitán Petrov He oído que es un poco excéntrico ¿Qué impresión tenías de él? Petrov era un acaparador Que le gustaba Colecer cosas extrañas Tenía más credos Que sesera Era un egocéntrico Ya está Con esas credenciales Debería presentarse Como candidato Parece que nadie sabe Qué fue lo que robaron Pero todos coinciden En que era algo de valor ¿Podrías arrojar Algo de luz? Mi idea Me largué de ahí Lo más rápido que pude No te culpo Última pregunta sobre Y cito textualmente Un zoo desmadrado Mi otra fuente Jura y perjura Que las criaturas alienígenas Se escaparon De sus jaulas Y se volvieron locas Por favor Por favor Dime que decía la verdad ¿Tiene que ser algún tipo De alucinación Por Aurora? No te creas Todo lo que veías Sabía que era demasiado Bueno para ser cierto Jo Esta es una buena Historia clásica No te pierdas Luego las noticias Y aquí está tu pago Vale Nos quedan dos más Unos tres Quedan tres Vale Aquí está el banco ¿No? No voy a venir aquí todavía No voy a venir aquí Ya hemos pasado Incidente y todo ¿Sí o no? Aquí está el banco Galvan, sí Tengo que hablar Con el pavo este Lo que sucede En este edificio Tengo otro trabajo Para ti Atribuyeslo A un excelente Pero saturado Evaluador de créditos Que aprobó Un préstamo Considerable Por accidente Tengo la sensación De que conversar No va a ser Una opción Con este tipo Vamos a ver Un espacista Eres Eres increíble ¿Lo sabías? No Aquí tienes Todos los detalles Gracias Las emisiones Vale Hemos informado De dos Nos quedan ahí Me han sido En cargo De deuda Delincuente Landry Hoppy Prefería que va a ser posible ¿Por qué no me...? Vale Vale ¿Quién es Landry? Landry no eres tú Desafortunada muerte De pirata registrada El espacio Es más seguro Y cumplimos con nuestro Esto es genial ¿A que sí? 5.300 Vale Y ahora vencimiento De pago No No Me ha vuelto a actualizar La de una luz En la oscuridad Vale Esas tenemos hechas Y supongo que Gran embriollo El aredo Para niñas no El tío Este no va a dar Otra misión No me ha dado Otra misión Para oeste No me ha dado Otra misión Para oeste Algo Bueno Otra vez Este trabajo Es algo desconocido La CEO De una pequeña empresa Ha desaparecido De repente Sin pagar El préstamo Que le dimos Nadie sabe Si ha malversado Los fondos Si está atrapada En algún sitio O si la han secuestrado Tenemos una pista Sobre su paradero Por favor Intenta proceder Con delicadeza Ya investigaré Ya me siento mejor Buena suerte Hostia en la deuda De ser delincuente Vencimiento de pago ¿Es aquí mismo? Si tienes otra historia Para mí A ver Se me están liando ¿Dónde es? Está activa la misión ¿No? ¿Dónde es? No me sale nada Hostia Oh No, no, no Que no veo Vale Bien Seguirá en la esquina No lo veía ¿Cómo estamos? Balonos De la doce Vale ¿Tú tienes que ir aquí? Mira abandonada Ahí está Ahí está No se ha bajado ¿Eh? 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 Hola, comandante. Me he desviado, a dar la vuelta, calcanos, vale, sondeado, se lo vendemos que vender a Bladimir. Le tengo que vender unas cuantas cosas a Bladimir. ¿Estelares eran esos? Parece verdad. Si quieren pelea, van a tener. Mira la abandonada. Mercenario eclíptico. No tengo que ver quién es. No. ¿Has recibido entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo en baja gravedad? No. No vuelto a hacer también. No. 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 Te veo. No, este es el rifle. Hostia. Voy a tomarme algo porque tengo la vida al milímetro, vamos. Espero que tenga algún chute, creo que no tengo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay alguna más por ahí todavía. Ve. Algo me ha pillado. Venía oculto y venía... Mida, no, 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 no. No, 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 no. está bien saldado hay que quedar alguno viejo vamos si le pongo un botiguín mejor que mejor hay otra torreta es una torreta ¿no? pues esto ufff 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 mmm 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 ah no De momento bien. Creo que estuviera bug esta base. Porque nada normal eso de perder vida. Yo miraba el estado de la ficha del personaje y estaba. Nadie ha pillado nada. Vean mis ciencitas nos han dado. Detectado. ¿Por quién? No puedo subir. No puedo subir. Me diría que has hecho ya. No puedo subir. ¿Cuál daño? Mira este que de algún modo se ha quedado. No tiene nada este hombre. Nivel de seguridad avanzado. Vamos allá. Puede ser este. Vale, si hacemos este de 2. El otro tiene que ser de 3. Por lo tanto este. No, este no puede ser. Este me dice que nada. No tiene ningún lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco me valen. Uno. Uno. ¿Esto está bien? vale, este va aquí, aquí el cotizaba vale, aquí antibióticos hemos escuchado disparos pero tampoco hemos visto nada de ningún enemigo de momento ahora hablaréis a todos error anzúa eso tenemos cuatro variables vale, está aquí y está aquí vamos a esperar a ver, una última no está, eh aquí vale otro botique ¿qué es eso? adelante adelante muy bien ya son los cortadores ¿cara tú? no le hagan la apología ¿qué es eso? no le hagan la apología no le hagan la apología esto no le hagan Listo. Se ha anhelado eso, eh. A veces se ha anhelado esa mierda. Se ha anhelado y me va a pasar igual que fuera. ¡Hala! ¿Qué arma es esta que llevan estos tíos? ¿Ladrón Beat hace eso? No podemos dejarnos nada útil. Es que como ladrón beat ha sangrado todo el rato. Kodama, ¿no? ¿Qué tenéis aquí? No, tío, esa mierda no. ¿Por qué cojo mierda? ¡Experto! ¿Esta no? ¿Esta no? ¿Esta no? ¿Esta no? ¿Esta sí? ¿Podéis ir a cualquier lado? ¿Esta no? ¿Esta sí? ¿También? Yo creo que está perfectamente puedo ir aquí. Me faltaría en 4. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Va Empezamos Uno Dos Y tres Único sitio Liada Liada, ¿verdad? Liada La Corta 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 ¿Y ese traje qué? ¿Para qué normal, no? Nuestro objetivo está arriba Hotel, la deuda de Zed de Zed o de mi puente Vamos a ver si debemos arcar de baos Venga, hombre. ¡Tenemos que irnos! ¡Al ataque! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! ¡Qué mierda me tiran, tío! ¡Muy de la fruta! ¡No! ¡No! ¡No te podras irnos! ¡Toma! ¡No! ¡No! Ríndete de una bella. ¿Había algo de valor? Nada. Por la cosa. Me cago. Me cago. Ya estamos hablando de la vida. Mercenario. ¡Cobarde! ¿Esto? ¿Esto? ¿Piéndalo? La has matado André, ya este O se ha escondido Ahí está ¿De este de ahí? 22 Vale Enemigo encontrado Salvao ¿Qué? No se perecen eso A ver, a ver, a ver, a ver Eres tontísimo Andrea, eres tontísimo Espérate que se va ¿Has perdido el juicio? ¿Acaso tienes juicio para empezar? ¿No entiendes lo que has hecho? ¿Has asesinado a un inocente? No puedes hacer eso Manteniendo la posición Y te pedí que lo mantuvieses en secreto Por motivos que ya te he explicado ¿Qué hay que hablar? Increíble Acabad con esto No lo sé Haré lo que pueda para olvidarme de esto Y que podamos proseguir con nuestro viaje Cuando lleguemos a otro puerto Me largo Deberías pensar en cómo has llegado No me jodas Andrilla No me jodas Andrilla Bueno Hemos tenido que repetir la partida Porque la señora Andrilla se ha cabreado Porque he matado al puntito ese Vale, de la misión Persona esa de la misión Que se había cruzado en línea de tiro Vamos, pero que vamos Si me la marca directamente Yo también lo habría matado Lo habría cabreado Y no lo conseguiría dejar Que nivel puente y pico ese No es muy fuerte la verdad No es un golpeado ¿Cuántas? No quedas nada Opanatas ¿Qué querías perdonarlos? ¿Te hago algo de daño esta mierda? ¡Que no salgan de ahí! Voy a fundir, me está pegando, tío. Está bajando la vida, tío. Es que no entiendo. ¿Qué armas lleva esta feña? Tiene un disparo muy bien. ¡Papá! 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 ¡Ya! ¡Papá! Miren a mí, ya estás hecha tú ya. Y encima me dice, encima me dice cuando iba a abrir el puerto me pido. Hay como tengo que comportarme con enemigos que me están disparando. No los mato. Sí, se acaban eso. Me parece increíble, la misión esta se me está haciendo eterna. Andrea, ¿quieres matar a alguno? Ya se han pirado. El otro está ahí, eh. Tenemos que dar la espalda al otro. Es genial esto. ¿Dónde está el otro? ¿No le da a ninguno aquí arriba? Estábamos arriba. No sé aquí. Qué detalle. El centro de control parece un buen punto de partida. No has tenido suficiente. Dalo todo. ¿Es que no te has dado cuenta? No conseguirás nada de mí. Vas a tener que matarme, pedazo de idiota. Hasta la que había matado antes. Estoy con Galvan. Vengo por tu préstamo. ¿Qué? ¿Eres de Galvan? ¿Mi préstamo me ha salvado? Es el mejor préstamo que he pedido jamás. ¿Cómo no? Enseguida. Hasta te besaría. Me la daré de aquí enseguida. Por si llegan refuerzos. Gracias. Ya se ha secuestrado. Informo Landry. ¿Y tú? ¿Y tú cabrea? Es que eres idiota. Pero entonces aquí hay más gente. Hay salida por aquí. Hay salida por aquí. Esta arma se va a favoritos, eh. Ha avanzado, doctor. Mmm. Es que empeña aquí bien. ¿Qué empeña aquí bien? ¡Caño, chao! ¡Hala, este! Coge lo que necesites, y deja el resto para los chazarreros. Entendré ya. Me parece que te voy a dejar ir por la otra, eh. ¿Qué hay en la gente esto, tío? ¿Qué? ¿Van a ir para atrás? ¿Verdad? ¿Qué esperamos? Solo falta acelerar a la mina de 100 metros de la base. Complejo minero. Ahora quiero pensar que no hubiera entrado otra vez. O si, entramos otra vez. Sí, tú. Tú la primera, vamos. ¿Ves? Esto es como Skyrim. Forma Landry. ¿Te sale el punto ahí? ¿A qué demonios me sale el punto de Landry ahí? Sí, Landry está en otro planeta. Cuidado. Vámonos. Vámonos. Lo vamos a quedar aquí, gente. En el siguiente iremos a informar a Landry. Iremos a ver a Vladimir para vender sondeos. Y iremos a hacer otra misión. A ver qué nos espera. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, os ha gustado este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, os ha gustado este vídeo. Suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¿Qué es simplemente palsas? ¿El problema tgrajó a un lado verdadero? ¿Por qué no será esterenched 1958zie? ¿Por qué no estar seism perhapsándome chaps? ¡No me han dudado!